Ay, me cogió fuera de base el tipo. ¿A dónde está? ¿Tú no estabas pendiente? ¿No estabas pendiente? Por suerte yo soy bello como quiera. Debo informarle a la gente que sigue la salud de Moni Cepeda que él está muy bien. A él le dio un desmayo, la tarima. Lo llevaron al médico y lo revivieron. Él está bien. Tal vez el diagnóstico médico no me convence. Porque a lo mejor fue anemia. También la anemia de mayo. No se no, no se no. Pero no me digan que fue el calor. Porque acostumbrado a calor está él. Vamos a averiguar si él come bien. Y hay una comunicadora que sorprendió a todo el mundo. Anunciando que se había vuelto a enamorar. Ella es Clarisa Molina. Y es increíble, ahí está. Ella dice que consiguió al hombre más maravilloso. O sea, ella llegó al paraíso. Solo falta la serpiente para que sea el paraíso. Y es sorprendente que Clarisa Molina se haya enamorado de esa persona. No porque tenga tres muchachos ni porque le lleve como 10 años. Sí, no, porque también tiene muchos conflictos. Según tengo entendido, tiene muchos conflictos en Puerto Rico. Y o ella estaba muy desesperada. ¿Verdad? Porque a veces hay mujeres que se desesperan. Clarisa tiene 29 años. Y está jovencita todavía. Tenía algunas relaciones fracasadas. Pero ese fue el que le gustó. Y critíquese lo que se quiera, pero la suerte le tocó a él. Ahora, ustedes saben que a mí no me gusta que las relaciones se rompan. Para mí las relaciones deben ser de por vida. Pero cuando las cosas no van bien, es mejor disolver eso. Y como ella no depuró a nadie, yo dudo que dure más de dos meses. Ojalá dure la vida entera y me hagan que da mal. Buenas tardes.